Directamente, hola y bienvenidos fans de The Game Show, estamos aquí en Solasta, Crown of the Magister, continuando donde lo dejamos En el anterior episodio llegamos hasta aquí, hasta este gran castillo donde este hombre nos dijo que mal, que nanai Y aquí pues hay un montón de ghouls y de criaturas desconocidas, así que supongo que para entrar vamos a dar la vuelta por la cripta Y bueno, nos dijo el fantasma este que tenemos que encontrar los huesos de sus huesos, así que va adentro Están como en cuatro sitios distintos, tenemos un hueso Perfecto Cuenta como puerta, ¿no? Vale ¿Dónde nos ha bajado? Oh, nos ha movido Desde allá hasta allá Ah, estamos dentro De la Keep Entrance Vale, pues sigilito Entonces no, no, esto me devuelve a A la salida Vale, pues vamos en sigilo, no vaya a ser que Tenemos, el clérigo tiene expulsar muertos vivientes Que creo que lo único que hace es que no me puedan atacar O sea, que no se puedan acercar Pero nunca he tenido muy claro hasta qué punto eso funciona Oh, ¡ay, mierda! Soy bastante idiota, la verdad ¿Ataque la oportunidad? ¿Quién hay aquí? Ah, vale, aquí nos den Ah, vale, que no me han detectado aún Vale, le han visto Ah, vale, pero al pasar por ahí sí que me han visto Eh, vale Ah, necesito el orbe ¿Cuánta vida tendrá esta gente? Oh, es verdad Tenía el, el Me había puesto el Cuatro rayos Este será con desventaja, ¿verdad? Bueno, han impactado poco ¿Son dos ghouls solo? ¿O son más? O nos ha pillado el castillo entero ya Este es un Diez más cuatro, once Venga, va, escudo Vale, ese sí que ha entrado Vale, si hago así debería meterle el furtivo Bastante mal, tío Porque no quería No quería que me pillaran No quería que me pillaran, la verdad Qué fifiote Eh, nada, da igual Sí que hay más Sí que hay más Sí que hay más peña Ah, pero esta gente no No está a la vista Ah, vale, ahí están Pues que súper mal, eh La verdad Joder Otro uno Me la como Ocho de slashing Vale, uno menos ¿Le hemos metido el furtivo o no? Bueno, está bastante atrapado No lo hacemos bastante No voy a gastar un conjuro ¿De dónde vendrán? Hay que curar Ah, eso He pasado Bueno, he pasado la salvación De algo Ah, ocho de vida Estoy bastante mal A mi lado es Tres puntos de vida temporales Ah, bueno, es un truco O sea, no me he gastado con mis padres Conjuro No está mal Vale Terminad No hay más Nadie más de momento Podemos preparar Atacar Y podemos Eh, lanzar un conjuro No, espera Pues me pongo la esta Lanzar un conjuro Eh Curar heridas Ah, y tengo que estar al lado Vale Curar heridas Curar heridas Desgraciaditos Ahí no veo nada Puedo tirar Ah, vale Aquí ¿Puedo tirar esto? Tiene que ser una zona visible ¿No? En mi radio de visión Puedo tirarla aquí Pero no me merece la pena Claro, no hay nadie ¿Puedo preparar Cantrip attack? Vale Un ataque de De trucos Si pillo a alguien Puedo esconderme Con mi acción Pero no puedo subir ¿Me abrir las puertas? ¿O qué? Es que no sé si esta gente va a venir ¿O no? Desde aquí les debería ver ¿No? Ok Eh Preparar un ataque A distancia Y el que prepare Eh Huerpo a cuerpo Por ejemplo Ah, no van a venir No vienen Tendré que ir yo Eh Vale Claro, pero no podemos pasar Este aquí, ¿por qué no? Son muchos pies Ah, vale Porque es ella Vale, vale, vale Sigue escondida Qué mierda Que no vengan ellos, ¿no? Pues no sé Porque no sé Que otro camino puedo tomar Eh Utilizar mi Con inacción Para correr Ellos no van a venir Así que Aquí imagino que sí que me ven En tu cara Bueno, a Gem la han visto Un poco Ah, paralizado Tira la tira con ventaja Es que no quiero tirar Ah, no llego Ah, no llego ¿En serio? Pues qué mal, ¿no? Tengo que correr Puedo dar la vuelta Pero No, me voy a esconder Que ella ataque No ha habido No ha habido No ha habido Furtivo Pues no está No está mi aliado Al lado del ghoul ¿No? Así lo cuenta Bueno, deberíamos Ser capaz de matarlo En poco O sea, que pifiemos Como desgraciados Ah, mi parálisis Es parálisis de ver Vale, vale Parálisis es parálisis De verdad Vale Si me vengo aquí ¿Puedo pegarle Un flechazo Con ventaja O no? Sí Me la supero No, da igual Joder Venga, lo importante Es el furtivo Ahí Joder ¿En serio? Termina el turno Ahí está Si me lo meto Lo mato Ala Bueno, bastante mal No era lo que pretendía En absoluto Ala, volved Uy, no, no Espera, espera Que os dejáis algo Ah, si estáis ahí Los, si están ahí Los super malos Esto por aquí Uy, se ha ido un montón ¿Cuánto peso tiene ella? Es que ya Le sobra todo, tío Vale Y ya no Ya no cogemos velitas Las velitas están prohibidas Son una mierda Eh, vale Esto, vale No, esta puerta No tiene nada ¿Esta la podemos abrir ahora Desde aquí? A lo mejor solo se abría Desde aquí O algo así Vale, ¿y allí qué hay? Ah Es que raro que el mago Sea el valiente Que se quiere meter En las pocilgas Vas a dejar el área Venga, sí En la zona Se entiende Esto se está emitiendo En Levilla Games ¿Verdad? No voy a ser Que me haya llegado Levilla Raw sin querer Que pasa a veces Sí, estamos Estamos bien Ahí bien chidos Vale Estamos en una dungeon En todos los sentidos Vale Deberíamos estar en sigilito Y más o menos Como todos vemos No hace falta que No hace falta que haga nada Que se ha abierto No lo sabemos Ah, habrá sido esta ¿Verdad? Ah, no Aquí A ver Con precaución Por cierto Tú Tíranos Un cantrip Aquí ¿Qué hacemos? ¿Les metemos o qué? Les podría meter Tremenda somanta Si llego bien Con un pedazo Conjurazo ¿Eh? A ver Vení todos No Uf Vale Que hay gente Ahí arriba Si quiero que vengan Aquellas O voy a atacar Ya está No llego Oh Están ahí Están ahí Están ahí Están ahí Están ahí Están ahí Mago Eschizo Megarrayo Vale Se pueden juntar Se juntan Se juntan Se juntan Vale Ahí Bien No sé si estamos Escondidos Creo que no Creo que no Son zombies Vale No deben de tener Mucha vida ¿Estamos escondidos? No Bueno Si A ver ¿Qué hace Turnandeth? Ah Huyen A no ser que Vale 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 Y esto es mi acción ¿No? Vale Entonces me voy a mover Vale Este Este ya no está oculto Entonces me voy a mover Me voy a poner aquí Y debería Y ojalá me funcione Han fallado todos Entonces todos Todos tienen que huir de mí ¿No? Eso es un poco el rollo Vale Ella Todavía está en sigilo Ah Me acaba de ver Ah vale Me ha visto con la Con la pasiva Está puntería Puedes decir Ataxión de zapas Hasta el final De tu turno Ah Esto tendría que verla Tendría que haberlo hecho Vale 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 Y este como tiene La ballesta Puedo meter desde aquí Con ventaja No con el furtivo Sorprendido Si me pongo aquí Les meto a los dos Con el cono de llamas Creo Unas manos ardientes Ay no Me tendría a haber echado Uno para atrás Entonces Voy a tirar Misiles mágicos Uno ahí Dos ahí Y otro Que vaya ahí Bien Bueno Bastante bien En teoría Siguen Nos temen ¿No? O como va esto Este no Ah Cuánto Tiene este pavo Tiene una burrada Tremendo pifiote Uh Si os viene una ola atranadora Eso no lo Eso no lo dudéis O sea Este lo deberíamos matar Joder No tiene nada Con un nuevo golpea Eh Si lo que me mira Es que me vea aquel Puedo preparar A ver Si preparo acción Ataque A distancia Ah vale Pero Ah Perfecto Lo ha hecho Justo como quería Ya me he tirado La atranadora Así que Eh Terminar Lanzar hechizo No espera Ponerme esto Lanzar hechizo O la atranadora Para vosotros Bueno Me han superado La mayor parte No le dais a nadie Paz Guatos Ahí en medio Como una heroína Esto abre ahí No No esperaba Confiaba en la muerte Ala Eso no te la esperabas Vale Ay no puedo pasar Y si con mi adicional corro Así que llego Lo que quería Es ponerme aquí Para pegarle El arma normal A este Y así aplico Furtivo Y Ah claro Pero no He gastado mi adicional Quería pegarle El cuchillazo A este Bueno Muchas rondas Me está durando esto Teniendo en cuenta Lo que tal Ahora ya está ¿Qué tiene esto? Ah Mis flechas Ah Mira Crossbow 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 Dardos ¿Cómo se tiran los dardos? Arma simple Vale Quédate tú los dardos Y Hidria se queda Con flechas 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 Quédate con Crossbow Vale Bastante bien Oh A ver Pensaba que había Un secreto Eh Yo creo que de estos Ya tenía uno Y de estos igual A ver No hay nada Ajaja Deberíamos ir Encendiendo Uh Encripted Spellbook Vale Esto va para ti Unos daditos De hueso Vale A ver Cómo es el diario Está encriptado Entiendo que no lo puedo Pero puedo hacer Espera Ritual Identificar El libro Diez minutillos Oh Nothing more found O sea Sigue encriptado Mitos de solasta Esto cuando lo hemos salado Y haría Le zarra Esto no Esto no decía que había aquí Una nigromante Y otra que estaba con ella O algo así A lo mejor tiene algo que ver con eso Vale Deberíamos dejar claro que Que estos son sitios que ya hemos visitado Esta era una habitación bastante rica Vale Aquí había Una librería Ahora no vamos en sigilo Ahora vamos un poco A la carrera Oh Malakistopor Crafting Vale Esto para patí Y Es Pergamino de resurrección Vale Todo esto lo puedes aprender Si Ya sabemos hacer el Ah A ver Que nos da No se que hace Ah vale Está haciendo una poción Y el Está haciendo otra Vale Dale Ah vale Pues aquí no hay nada más Eh Avanzamos Estos son puertas Que solo se pueden abrir Vale Vale Sigilo Pero todavía no Ahora sí Sigilo Y abrimos Uh Oh Hay uno El mago Mi mago no tiene Dancing lights Light Ah vale No Un objeto de tú Que tocas Oh Oh Un aprendiz Oscuro Eso ya no es un Comprender lenguas Por si acaso No sé ¿Habéis hecho ruido? Ah no Se ha salido del El sigilo Vale Alguien Y cuando digo Alguien Digo tú Deberías meterle El primer Ballestazo A este señor Hostia Aquí hay gente Mínimo Un aprendiz Oscuro A ver si pasa Por delante Pa' ti Uff Como te ha gustado Sigo escondido Ella sigue escondida Vamos a ponerla por aquí Dos aprendices oscuros Y por ahí habrá un zombie No me han visto ¿No? En teoría Con ventaja Tírale a ese Ah vale Vale Me han tirado Una Ah que había un zombie Por ahí Míralo Que mono Una ya vendrá Su problema es Flecha guía Un whole person Tenemos un whole person Y ya tampoco saqué Lo van a echar Una saeta guía De toda la vida Ahora que le estiramos Con ventaja Son aprendices oscuros Ah bueno Me ha visto Vale Que hay dos zombies Y un Y un pazguato Le vuelvo a tirar con ventaja Ay creo que me he puesto A su vista ¿Verdad? Si me he puesto delante Que mal Porque con la esta Le hubiese metido el furtivo Bueno da igual Eh Le llegó al zombie Desde aquí No creo ¿Verdad? Desventaja Por la altura Toma Comete esa desventaja Tener tomapuntería Fíjate Y el sigue escondido Eh Todo esto es toque ¿No? Touch 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 Así que le tiro Una saeta guía Eso pa' aquí No me da Me da Voy a Estar un ready Con un country Eso si se acerca O sea que Toma pa' ti Bueno Dos de fuego Mejor que nada Vaya Looks like You are gonna receive A lot of damage No me gusta la daga Y esta que es una daga Más uno Porque hace muy poco Desventaja ¿Por qué? No está No está iluminado ni nada Pero Ah Tomar puntería Y ahora Normal Me tengo que acordar eso Tío Eso es muy importante ¿Dónde? La verdad Eh No le meto con un country Pero le meto con la jabalina Aún no lo has probado Podemos intentarlo Pero la pierdo ¿No? Evidentemente Entiendo que la jabalina La pierdo La recuperaré Si voy ahí Oh mira Un descanso Vale A ver que tiene esta gente Need a flaming item Spirit flesh Advanced study of necromancy Eh Ha dicho que necesitamos un Un objeto de fuego Ah para leerlo Será Necromantes Una daga de mierda Una flecha para ti Esto para ti Esto para ti ¿Y esto? Pero espera Ha dicho algo de un flaming item Entiendo que no No puedo Tira una bola de fuego A esto O pegarse a esto Bueno Lo que sea Diez flechas Esto es un libro Ah si Experimento de oralizas Principios de animación Pornolias falamil Componentes 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 Flechas 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 Y la jabalina Para Sabeus Ah bueno Se le vuelve a colocar Ah vale Es que tenía dos Vale Poción sin identificar Y poema de amor A ver Ese poemita La luna Brilla en tu armadura Una habitación Opuesta Apuesta Nuestros ojos Se encontraron El arte Eith Dijo que no se que Mientras tu Acercabas Ningún hombre Ha compartido Lo que yo he tenido Nuestras manos Se juntaron Cerca de nuestros labios Las estrellas Se encontraron Chispas Alrededor Nuestra Vale Bastante guapo Vamos a hacer un descanso largo Y esto no tiene nada Para nosotros Una gigantesca mesa de alquimia Espera, espera No vamos a descansar aún No, no, no No, no, no Porque todavía Le podemos dar a Mira Podemos La poción sin identificar Se la damos a él Y este amigo nuestro Lo que va a hacer Es un ritual Para Identificar Objetos Y así sabremos Que es Poción de Dejuración superior Me lo he imaginado Por la forma Pero Y si Vamos a echar un descanso largo 11 horas Aquí dormidos En el campamento En el castillo enemigo Vale Ninguno Ninguno ha subido el nivel Del conjuro Vamos bien Me gusta lo que tengo Es que esto que hace Te quita el miedo Este está guay Y este que hace 5 Más puntos de vida Máximos Supera las constituciones Encontra la trampa Se me da igual Silencio que hacía Ah No sé Me gusta un poco Lo que tengo Al final Y con él Igual Bueno es que Él tiene los hechizos Que tiene No tiene más Más allá de Vale Vale Pues esto ya está Seguir avanzando Porque por aquí No hay más camino Todo esto Ya lo hemos visto Este se ve mucho mejor Sí Seguir avanzando Hacia la puerta Debes entender Que durante 11 horas Ninguno de los otros enemigos Ha Visto que A ver Uh Vale Laboratorio Hay un aprendiz oscuro ahí ¿Puedo tirarle el ataque Desde aquí? No le he tirado con ventaja Pensaba que sí ¿Me ha visto? ¿En serio? Desventaja Te has llevado a otro amigo Tomar Tomar puntería Y a tu casa Son bichos como de mierda No llega Ah los pies Vale ¿Distancia o será la altura? No creo que es que hay tanta gente Aquí hay otro A él sí Y con ventaja Si es con ventaja Vamos a echarle esto Porque todos tirarán con ventaja Y todos le van a impactar Y tremenda paliza que te he dado Oh Ah vale Me ha devuelto hasta allá Hasta acá Eh Desventaja ¿Y la flecha guía? Oh El Lightning Bolt Juy Justo Nos quedan un par de zombies solo Tienen 22 de vida Oh Ya lo sabemos Sin ventaja No estoy escondido No hay furtivo que valga Ja Lo has visto Cuatro zombies quedan No sé dónde están dos de ellos Puedo tomar puntería Las veces que me dé la gana Eso está bastante bien Mira Puedo poner puntería Oh Sería una desventaja Aquí hay dos zombies aquí Hay dos Vale, vale, vale Ah eso está bien Eso está muy bien Puedo tirarles un Un algo Y le doy a los dos Eh Si, si Se vienen manos ardientes Vaya Superiores además Bum Bueno Me ha visto Pero Son mierda Estos bichos Que me ve Aquel Y este es aquel Que venga por nosotros Se viene la saleta guía A nivel 2 No ¿Por qué? Ah Que tenemos esto en medio Bueno pues Que me vea No te va a durar mucho O sea Te haría mucho daño Pero exagerado Sin ningún motivo Bueno si hago esto me ven Claro Solo con ponerme en medio Ya me ven Que da igual No te tortures Desventaja Si por qué Y no había furtivo además Ah por la oscuridad a lo mejor Porque estamos en la oscuridad Ah Querría matarlos a los dos Pero no voy a poder O sea No quería que haya estado Tengo un juro Total Sergio fallan siempre Desventajas ¿Era porque estamos oscuras? Probablemente sea eso Pero bueno ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres? Vale Vale To meet your master To make a deal As for mercy To destroy you Vale Esto supongo que lo hemos conseguido ¿No? Pero tiene que hacer él 30% Uff Lo vamos a intentar Va Dale 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 En serio Bueno Dios Cuanta gente hay Esta es la negromante Te voy a poner hasta el culo Hermana Litzaria of Grimwalk Dios Que hay mucha gente aquí 50 de vida Tiene ¿Por qué desventaja? Por la luz Habría que iluminar ¿No ha entrado furtivo? Ah No ha entrado furtivo Claro que no ha entrado furtivo Claro que no ha entrado furtivo No tiene a nadie alrededor De verdad Estoy por Fíjate Estoy por echar luz ¿Eh? ¿A quién pretendo engañar? O sea Deja que Espera que me muevo un poco Aquí ¿Por qué ataca de oportunidad? Ah Porque pasa por aquí en medio Vale Ah Ahí Hostia Han pasado los dos Puedo Me tiene dos aprendices oscuros Puedo tirar Puedo tomar Puedo tomar la puntería No realmente ¿Esto qué hace? Un D8 más 3 Y mi espada hace mucho más Claro no puedo tomar la puntería Pero bueno Mi espada hace mucho más Suerte que estos no dan A nadie Pero no a nadie Si se acercan mucho Ahora con el clérigo Tiraré lo de expulsar Muertos vivientes De hecho vamos a echarlo Ay no Eh Porque no puedo utilizar poder No tengo just Ah vale Porque ya lo he debo gastar Claro He gastado ya los dos Con medicionar Voy a invocar La maza Y con la normal Voy a mover aquí Interactuar con objeto Yo mataría a esta Ahora no debería poder huir Hay mucho zombie La verdad A ver que haces tú Esas han sido Las manos de mierda Estas Oh estos estaban muertos Han resucitado Alguien los ha resucitado Tiran proyectil Probablemente esto sea un El análogo al Eh Da igual no Le vamos a botar un puñetazo Ahí No hace cero Bueno Ahora al menos Si que le podemos Eh Se ha curado Tremenda curación Se ha metido esta ¿No? Claro Y como estoy tirado Con ventaja No puedo hacer El furtivo Fíjate Que metería luz En mi objeto Entiendo que ahora Con esto ya lo teníamos Con desventaja Me estoy jugando un poco A A matarla Antes de que ella Llegue Pero está complicado Oh me ha tumbado Estamos muy rodeados Eh Para no tener El expulsar Muertos vivientes Tu Ahí Hola tronador No debería Porque voy a dañar A mi amiga No Es que todos Los de interior No pueden atacar A los del exterior O podemos intentar Meterle lo mismo Que nos hace A él Ella A nosotros Un nivel 2 De De necrótico A tu puta casa Bueno Solo quedan Los zombies De mierda Ah bueno Y estos dos Desgraciados Gastaré a mis magos Para que les Intenten reventar Oh Está como en En la mierda ¿No? Bien Puedo utilizarme Acción adicional Para destrabarme Y Venir aquí Porque ya Funcionará mejor Contra ellos Me pondré la ballesta Y acabaré Eh Me voy a quitar Para que luego Él haga la Ay no Me van a pegar Tal vez de oportunidad Porque esto no pega No Que hechizo Me interesa Tío Realmente Me interesa Tirarles esto A ellos Ah no No Vale Este No No Está vivo Au No Es verdad Se tenía que levantar Desventaja No 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 Vale Nuestro amigo Clérigo Tiene que hacer Aquí una curación Spiritual weapon Attack Aunque la verdad es que ahora mismo Estamos en la posición perfecta Para una preciosísima ola atronadora Que le golpea a todos ¡Ay! ¡A mi amigo también! ¡Worth it! Hemos pegado a nuestro amigo Ah, vale, ha fallado una salvación de constitución Vale, no suerte están teniendo Mucha mala suerte No me había puesto yo la Bueno, pero con mi cuny en acción Me destrabo Me vengo aquí Y espadazo Desventaja, vale, aquí sí que estamos a oscuras Aunque bueno, tenerles a corta distancia Tendría que... ¡Ey! Una superación Con la corona no podía hacer yo Algo así guay, ¿no? La corona no me permitía ¡Ah! ¡Hasta un minuto antes de la muerte! Pero es cuando está muerto, de verdad Podemos aguantar Estamos perfectos Ahí ese no le llegó Los problemas son los magos estos Los zombies hacen pupita Pero tampoco nada Porque fallan más que una escopeta de feria ¡Ay! Es que estamos en las mismas Mira esto que bonito Pero le vamos a matar Le voy a matar si hago eso ¿Cuánto están? Están a nada, tío Es que lo haría, ¿eh? Me la han superado a la mayoría ¡Qué mierda! Lo voy a tener que matar al final ¡Eh! Que viene Toma de ventaja ¡Oh, oh, oh! Espera, que te viene a ti el lado Que te viene a ti otra, ¿eh? Es que pega todo Todo entra Básicamente la desventaja Da igual, todo entra ¡Se muere! Puede ser... Resucitado Vale Que lo resulte de hidria Con la corona Solo es una carga al día Pero bueno Es el momento de usarla ¿Qué pasa si ocupamos el mismo espacio? Ah, bueno, pero él está como a uno ¡Ay! Que no le peguen a él Vale, bueno No sé No sé, bien No sé, da igual Eh... Hay que quitarse los zombies de encima ya, ¿eh? Bastante bien No tengo la mega curación ¿No las tenía elegidas? La super giga curación O cosas así Porque no puedo usarlas Voy a echar una a la otra Ahora que no le dé a nuestro amigo ¡Hala! Hasta el amigo ese Vamos a matarlo ya Y otra cosa Corre para allá ¿Se levanta? Pero no lo podemos ocupar Ah, vale, vale Se mueve la capasita más cercana ¿Que se nos acaba la luz o qué? ¡Ay! Está a punto de morirse este señor No, que pegaba Ah, vale Porque el Sadeus es el último ¡No! Me he equivocado Le he dado con la espiritual lo que no era Si te rondas, ¿eh? ¡Oscuiz! Bueno Hemos ganado ¿Podemos Investigar? ¿Qué había aquí, por cierto? ¿Todo esto al final Que era una Era todo, ¿no? No hay más Ahora tenemos un long rest O sea, tampoco me preocupa Dardos 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 se los estoy dando a él Pero no ¡Uh! Espejito Dala de mierda ¡Oh! Alzar muertos Ah Una porra Vale Imagino que eso lo hemos pillado De ahí y tal Bien Imagino que esta ya la miramos Nos faltó por mirar esta Vamos a mirar a todo rollo Por orden Gold dragons Tatuette Y otro veneno Que tendría que empezar a usar Prince of animation Nicolás Falamil Hemos visto varios del Nicolás este Vale Si venimos por aquí Lo siguiente es esto de aquí Si lo hubiésemos convencido Nos hubiese llevado con su maestro O cosas así Hubiese estado bien Todo de chachara, ¿no? Nada de Nada de matarse Ya está Esto es todo lo que hay Hay algo aquí Al otro lado de esto Más botes El resto es todo De decoración Antes de ir a la siguiente zona Hacemos un descanso largo Si, si No pasa nada Ah, vale Las flechas de hidria Y esta gente no tiene nada O sea Los cadáveres de por aquí Vale Pues nada Vamos al Viaje rápido Y a descansar Nos lo merecemos Tenemos que descansar un poquito Dieciséis horas Ah, mira Fíjate que bien Vale Ah, mola Porque primero esto Y luego hace el Descanso largo Vale, nada De hechizos y todo esto Estamos bien Reordenar Tenemos una Ingente cantidad De flechas Tenemos de veneno Tenemos de 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 corrosivo Que nunca las Que nunca las uso Tenemos un montón de Pergaminos ¿Por qué tengo un orbe? Heartstone Pero sin la H Para no Vale Vale Porque estos no los puedo usar ya Ah, espera Play of healing Porque esta es adicional Instantánea Casting time Ten minutes Ah, vale Porque esta es rollo Vale Porque eso es un Ah, vale Eso es un ritual Esto es para usarlo Durante Vale, vale, vale Esto es para usarlo Durante la Como misty step No, misty step no Misty step es la adicional Bonus Vale Y esto es Fuera de combate Vale, vale Esto es rollo Cuando estamos en la mierdísima Vale Ahora entiendo todo No hay nada que pueda aprender ¿No? ¿Esto por qué no puedo? Esto es levantar Muertos vivientes No está en tu lista De conjuros Vale Este sí Para dentro Solo para tenerlos No es que lo vaya A usar En absoluto Bien Vale ¿Puedo construir algo De interés? Es que Esto lo que tengo Para construir Es un poco una mierda Que haga otra Por si nos hace falta Vale Pues esto está visto ya entero Ahí Supongo que habrá una espada Y poco más Ahí no había nada Así que Nos vamos No hay una forma visible De abrirla desde aquí Quizás si disparo a Ah no Ajá Y esto nos subirá A la parte alta Del castillo Dios Pero esta no es Esto es otra Otro rollo mazmorra Vale Cuatro goals Hostia Hay uno que es de oro No ¿Me ha visto? Acción súbita Eh Cosa de la que no me acuerdo La acción súbita Es una vez por Descanso O por Combate Ay no le doy ¿Por qué? ¿Por distancia? Está cubierto Por la oscuridad ¿En serio? ¿Es por eso? No quiero gastar Ay no Claro si no puedo ¿Y esto? Tampoco Eh Un rango de ataque Si vienen No entiendo por qué La arquera sí que ha podido Y él no Y si hay ellos no Preparar Cantrip Pero ahí me dejaba la opción Para elegir Que 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 Cantrip Pero bueno Se lo va a cargar Ella sí que puede ¡Oh! He sacado un uno Critical fail Sigo escondido Aquí No me he visto Vale Como ahora imagino Que vendrán Vamos con lo mismo Ready Rango de ataque Boom ¿Dónde van? ¡Huye! Ok Toma Ah Viene por aquí ¿Y aquel por allí? ¿Aquí es el de oro? Badlands Ghast Vamos con la misma Creo yo Ventaja Boom ¿Me ha visto? Nope Bueno Son tres wolves Uno de ellos Extrañamente grande Ah Lo puedo dar Lo voy a meterle A este Bien Más o menos Un poco lo que esperaba Me parece que Tiene un tremendo Ballestazo ¡Hola! Volvemos Soy rápida Como el viento Me gusta ¿Te ha visto? No pasa nada ¡Hombre! ¿Qué va a pasar? ¿Qué hacía esto? Ah Reluce el movimiento Y esto hace más daño Bueno Pues Para ti Estamos como en un área De veneno Rara Muy juntitos ¿Eh? Eh Sí Te voy a meter a hostias Desventaja Por la oscuridad Otra vez Que me vean Que me vean Me da igual Un furtivo Ay no me temo Ah bueno Claro Furtivo solo entra Cuando no hay desventajas Siempre se me olvida Ah Ah ya no me queda Eso tengo las manitas No me claro No Pero hay otra cosa Venga Mátalo ¡No! Le damos turno Que mal Bueno Dos impactos Que podría haber Haberme ahorrado Esa para ti Pues es importante La luz al final Solo Solo por Solo por el rollo De 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 ver Ah vale Que estaba paralizado Le ha metido las manos El agarre Electrizante Joder Que lo van a matar Ah la Ya no hay Wills Y te diría Que Sadeus Agárrate Una poción Aca Cinco Que triste Súper triste Esto eh Cinco solo Vamos Como si no fuera Nada Serán solo Las flechas Que se han quedado Clavadas Y poco más Las dos jabalinas De Sadeus Vale No parece haber Nada más Por aquí No hay nada No hay nada Oh Ah vale Si que se puede subir aquí Bueno y ahí Eh Que mierda Joder No los he visto Badlands Wraith Entiendo Que vas a ser Resistente a daño físico Si Recibe la mitad Porque hay pelotas aquí Hay pelotas Que os parece Si nos dedicamos A atacar A los A los Bulls Y a los Ghasts Y a esta gente Mierda Ah Que viene Turn Under To Me voy a gastar A mí mismo Una parada de curación No es tío Bueno Lo justo Va a llegar Con el tiempo Llegará Una pregunta Esto Se le puede disparar A esto Esto hace algo Por si acaso Y a los otros Van para ti Ah se ilumina Es como magia Voy a matar Voy a matar A estos No me había salido Más Muy de que mal El tampoco Ve Le afecta la luz En serio Bueno Trae Tama Saga Esta guía Y se acabó La broma We failed Uy Tenemos al mago Esto no lo he pensado Que esto es un disparo Uh Me puedo hacer invisible Mucha vida Eh El El Raid Ah Se ha quedado Tonto Vale Me gusta Ahí está Hay hambre Realmente Lo que debería hacer es Pon en acción Show No Es Disengage Ah no Ah es que no voy a llegar 10 20 30 40 50 Si que debería llegar Ah vale Ahora si Vale me voy a pegar Me voy a pegar el de oportunidad Pero bueno Se ha curado un huevo Y pego con desventaja Por la oscuridad No me sirvió de nada esto Tendría haber seguido Con la Se cura Se cura Todo lo que nos mete Bujardo Vamos Por favor No me falles Ahora Es que el mago Tire luz Es que si Que tiene luz Solo para que la gente De alrededor Pueda ver O sea Que el desgraciado Sinvergüenza Este se cura Una tremendísima Burrada Con cada vez Que nos Vamos Uy 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 Vale al menos Ahora la luz La luz Funciona Vale Vale Un gull menos O sea hay que ir Con todo Contra él Hot person No va a funcionar ¿Verdad? No quiero mirar Enfringir heridas Daño necrótico A lo mejor Absorbe necrótico Es inmune Why didn't I thought about it Desventaja Por estar pegado Eh Dame puntos de vida extra Por ejemplo Yo me despegaría De él Con el mago Para poder tirarle Es que si consigo Que la saeta guía Le ilumine Pero no voy a conseguir Es que resiste todo Tienen que ser Tienen que ser Los magos Los que le maten Pero claro Cada vez que nos pega Nos quita Un muevo Si falla Bien fallado Pero No tenemos Voy a abrir Mi inventario Durante Puedo ¿No? Me voy Que me peguen 21 Es que si le puedo meter Una saeta guía Uf Bien Confío en esa saeta guía Confío En una saeta guía Que impacte Y le deje iluminado Toma Está iluminado Le tiramos con ventaja Toma Toma Me voy a ir Me voy a apartar Como he perdido la reacción Uf Si ingenio Toma Con ventaja Mio 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 Ay que me la matan Venga Boom Como este Mio Claro Tú matalo Tu ataca normal Tú contra el cool Deberías ser capaz de matarlo Tú solita A ver No te cures Por favor 16 Se ha curado Y además Vuela ahora Desventaja Lo tengo pegado En serio Vale No aceptaba Negromancia Curar No No funcionará Me estoy quedando sin hechizos No quiero mirar Te la comiste ¿A cuánto está? Está a nada Vamos copón Sigue iluminado No muere Idria le pega Le pegamos Vale Eh Uff Ah Desventaja Ay no Ya le he cagado Ya no puedo Solo quería verlo Eh Vale Pero si utilizo mi cune en acción Para destrabarme Hasta aquí Mi flecha Va sin desventaja Vamos Mata al hombre Oh dios Increíble Era todo lo que me quedaba Eh Nada Terminamos Ha sido muy duro Todo esto No esperaba Este super Ride Me la como Vale Madre del amor Hermoso Bueno Por suerte hemos averiguado De los De los Badlands Ride Pero joder Ah Espera Que aquí hay algo Que sean las flechas Y todo esto Espada corta No se que No se que Y esto Dragonrose Tiene que ser Yo le di a un proyectil mágico Pero a lo mejor Con el resto de cosas También se enciende Si Reacciona a la magia No le tiro a proyectiles No le quiero gastar más espacios De hecho debería descansar Porque todo esto Nos ha dejado un poco Tarumbas Se va Va a abrirse La madre Que me parió Va a levantarse Las estatuas Van a convertirse En No sé si esto funciona Pero Por si acaso Vale No No ha ocurrido nada No podía saberlo Vamos a volver Ahí en sigilo No hay nada Por aquí No Hay un saco Ahí Llegamos ¿Alguien llega? Nadie llega Espera Seguro que si Porque yo tenía Un hechizo llamado Saltar Que me lo puse Para algo Seguro que si Tu A ver En inglés Alice Jumping distance No, pero esto No, pero esto Bueno, pero esto Es una distancia Esto tiene que ser ¡Ah! Pues sí que llegabais Mentirosos Corsi B-Bolt Corsi B-Arrow Torch ¿Tú estás aquí? Sí Buena Shortbow Es el El típico ¡Uy! Espera Que se me va El peso Long night Poison B-Bolt Toma ya ¿Quién puede hacer esto? Ah Así que tenemos Ingredientes Falta Falta la Proficiencia Vale Entonces tú Agarra el este Vale No hay nada Al otro lado De esta puerta Así que todos Nos vamos Por aquí ¿Qué os parece? Ah ¡Oh! Fíjate tú ¿Quién iba a decirlo? Vale Todo el mundo Descansado Tú no te quedes Nope Estoy muy mal De conjuros Sin que pegarse Contra algo La verdad Ya vamos mal Si hay que pegarse Contra algo Perdón Aquí la he cerrado Si hay que pegarse Contra algo Mal Ay mine He gastado Todos mis conjuros Ah Esto no salga De la zona Sí que llega alguien Sí que llega alguien No está carga Pesos Esta chica Tiene más cosas En inventario Guiding bolt Y el clap Que le den por culo Hay una mesa Aquí Con comidita Y cosas Es que me ha miedo Es que me ha miedo Lo que haya por este lado ¿Sabes? Esto es para iluminar En plan Es de día Es de día Súper exagerado Además Hoy es un día O sea Es un día Clarísimo Es de día Absurdamente iluminado Hay cosas por aquí Pero me da miedo Hacemos una cosa Eh Vamos a Vamos a descansar En la zona de antes Subimos de nivel Porque vamos a subir Todos de nivel No sé si aquí habrá aparecido Alguien más No debería Subimos de nivel Un long rest Mira antes del Sí, sí, sí Espera No lo vamos a hacer aún Voy a aprovechar Vale Tendría que utilizar Muchos más Los pergaminos Tío Y los descansos cortos Para recuperar puntos de golpe Que tampoco lo hago Eh Afecta Atax Aving Throws Skin And Spell DC Ah vale La profecencia Ha subido A más 3 Tenía más 2 Hasta ahora Ataque extra Puedes atacar Una vez más Por turno de combate Cuando utiliza este ataque O sea Es atacar dos veces Vale Más te da profecencia Se ha subido La salvación La salvación A 15 El ataque Ha subido A más 7 Y me han subido A 3 slots D por 2 D por 2 Feature Storn And Destroy Channel Divinity Force And Ah vale Se destruyen Ah vale Deben estar 0,5 O menos Entiendo que Que esto me Que esto me permite Ahora puedo aprender El conjuro Que esto funciona Que esto funciona Oh pero es Uepa U volar Aquí me ha dado 2 slots de nivel 3 Pero esto está tremendo A ver Beacon of Hope A ver A ver Ventaja en Sabiduría y destreza Las pociones Curan lo máximo Puntos de salud Desventaja Hola La maldición esta Que guay Ah vale Esta me la dan Por dominio 8 6 8 de 6 De daño Salvación En mitad Que tremendo Esto Esto es la La verdadera Lightning Bolt Crear comida Esto es lo típico De Vale Esto es una chorrada Daylight Eliminar la oscuridad Eliminar un área de oscuridad Este está muy bien Dispel magic Uh Este es Spell up To level C Automática Dispel Decir Dispire spells Spells on objects Volar Driving Bolt Más healing word Un D4 más Ah vale Pero esta es la La bonus O sea Esta es para quitarse No tenía healing word Ah vale Healing word Claro pues me quito Una Ah Es verdad Si me quito de aquí Me puedo poner aquí Pues fíjate Si entonces No claro Es que estos No tengo dos slots Da igual Me quitaría esta Y me pondría esta Ah Espera Ah que claro Que el Que el Que el número De Me voy a quitar Play of healing Protección De todo No Básicamente A ver Esto está bien Pero tampoco Tengo muchos Pegaminos ¿Sabes? Spirit Guardians 3 8 Damage Spirit 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 Tongues As nobles Of all Longwage Eliminar Maldición Dispel Magic Tío Es que Dispel Magic Sirve para Esto es que no sé Lo que hace Pero es otro Hechizo ¿Sabes? Tampoco No sé Creo que me va a poner Vamos a Vamos a ir así Y ya veremos Tuve ganas Un carry 2 When an attacker That you can see Hits you When an attack You can use your reaction To half To half The attacks Damage Y este amigo Nuestro Vale Tenemos Hechizos Nivel 3 Un poco lo mismo Oh Fearable 8 de 6 Pero como van a entrar 8 de 6 Slidstorm Put out Fire 7 6 6 6 6 7 7 7 8 9 10 10 10 10 10 2 3 4 Esta es la reacción Esta es la que ignora un hechizo Este me gusta Tío Disipar magia Disipa Pero counter Vale Entonces tenemos que quitarnos Disipar magia Disipa Magia Espera Vale No A ver A ver A ver Hácelo bien Eh Bola de fuego No tengo arma mágica al final No lo he aprendido Lining Bolt Ah, vale, el mismo No, pero lo que ya tiene el clérigo no se lo voy a poner Por ejemplo, volar y lightning bolt no se lo voy a poner Hypnotic Pattern Vampiric Touch 3 de 6 y te cura Singing Cloud Ah, vale, para actuar Slow Este está bien, tío Ciega mucho Podemos volar, ya podemos llegar a esta Ah, pero no he puesto, claro, claro, me voy a poner Counterspell, por supuesto, claro Vale, espera Entonces los hechizos estés Dispel magic fuera y me pongo alguno chulo Me gusta beacon of hope Me gusta beacon of hope Resurrección es que no lo voy a usar ¡Ha gastado un diamante esto! Y esto es que tampoco lo creo que lo voy a usar Me quitaría hold person Porque tampoco lo uso nada Podemos utilizar estas Con niveles superiores El lightning bolt Osea que hold person me la voy a quitar Me voy a dejar la arma mágica porque me gusta Me gusta daylight Me gusta beacon of hope Se protege por espíritus guardianes Es que está bien Maldición Me voy a poner el beacon of hope Puedo hacer lo que me dé la gana Vale Pues ya está Ya tenemos todo un nivel superior Me gustaría ver como es eso de Espera No, puedo ir directamente hasta aquí Ah, pues no Osea, no Puedo ir hasta aquí Ah, pues no Puedo ir hasta aquí De aquí a aquí Y ahora puedo ir Hasta ningún lado Tengo que ir andando Me da curiosidad Lo que habrá detrás de todo esto Ahora que lo tenemos todo ya recogido Y estamos bien de chiquizos y todo esto Yo pasaría por ahí Si fallas da igual Cuando no estás en combate Si bajo puedo subir luego Ah, sí Hay una caja ahí A ver Amigo mío Porque no tengo más No tendría que tener más No sé La luz es importante A lo mejor no hay más enemigos ya Pues no aparece Mierda Sí que lo sabía Cuatro ghouls ¿Cuatro? Un, dos, tres, cuatro, cinco ¿Dónde está este aquí? Uno, dos, tres, cuatro Ah Han aparecido de la nada Seis, seis ghouls Este está escondido todavía Fíjate Pero no me había puesto Volar o mierdas así ¿Cuántas criaturas podemos dormir con este hechizo? Hostia En vez de daño bruto Ya está ¿Esto? ¿Se puede mover esto algo? Es que no No tengo ¿Dónde están mis hechizos? Nivel tres A ver si funciona No sé si ha funcionado A ver si no se han visto Ah, vale Ah, pues no se han dormido ¿El disipar muertos vivientes contra los ghouls como bichos de nivel bajo? No creo, ¿verdad? Sería demasiado bonito No va con la mano Desventaja Pero si estamos brillando ¿Qué dices? Joder Estamos un poco rodeaditos Creo yo Yo tengo fe En esto No tengo muy claro Espero que haya funcionado bien Ah, vale Es indirectamente dos ataques Y ya está Me pregunta Ah, vale Están como tontos ¿No? Mientras 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 tal Están como tontos Atacar y atacar Atacar y atacar Mierda Ay, si se te pegamos la mano Solo ¿Qué ha hecho? Ah, vale Se va Se va con miedo Se van con miedo Vale, vale, vale No pasa No pasa de no tener nada En la mano Vale Seguimos en la oscuridad Así que seguimos atacando Con desventaja Y todo Claro Yo me había puesto No, era el clérigo El que se había puesto La de luz de día Y todo esto Como huyen Ya no está Turned Es que no quiero No quiero gastar Todo esto ¿Sabes? Uy Ah, ese Ese te encargas tú No esperes Que te lo hagamos todo Esto oscuridad Aunque sigue 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 Molesto ¿Cómo va esto? Me he hecho un pareado Ay, no lo he visto ¿Por qué no tengo Mis hechizos nivel 3? No son la adicional Claramente O todos O todos esos requerían Concentración O sea, en plan Eran de mucho tiempo Puede ser No lo sé Dios Dios Ha mejorado Mis cantrips O ha sido Porque sacaron 20 Ah, vale Solo dura un turno Lo de Los no muertos Sean amigos Sean amigos Oye Yo estoy viendo aquí Gran cantidad de luz ¿Eh? Yo veo mucha luz No sé por qué estoy tirando Con desventaja La verdad Solo ella Porque solo ella tira Con desventaja El resto Tiran todos normal Ah, no Solo Él tira con ventaja El resto Pifiote Si utilizo mi Ah, vale No Esto es que Hay que hacer un descanso Después de esto Dios Todos los cantrips Hacen ahora el doble Pero eso está Trememundo Vuelven a temernos Au ¿Por qué Tira con ventaja Con desventaja No lo entiendo Fue por ponerme Menos Fue por ponerme Ah, vale Aquello de que Los countries Mejorados ¿Qué hace esto? 8 de 6 Joder Me gustaría probarlo Pero Un poco bruto Y esto es rollo Alrededor Nada, tira el lightning ball De toda la vida Ya está Es que hace lo mismo Esto que un cantrip Del otro Tengo dos ataques También con el Uno por ahí Qué bueno el guerrero No, ese no impacta Luego haremos un Haremos un descanso corto Tengo dos ataques O solo uno Dos O sea, esta chica puede disparar Cuatro veces en un turno Si quiere De hecho estoy tonto Podría utilizar mi adicional Para que no hubiese habido Nada de desventaja En todo esto Ahí no llega Eh Country Firebolt Ahí, ahí Procura No tiene por qué A todo lo tira Con desventaja No me queda muy claro Pero bueno Para corta Para corta Para corta Para corta Nada Misma mierda Siempre No tienen nada O sea que ya hemos venido A por esto A por esto A por esto Vamos a leer Hostia Lifestone Una piedra de vida Y armaduras de cuero Se compra en cualquier lado Una piedra de vida Entonces Breastplate of deflection Y estos son venenos Para ti Para ti Y para ti Leer Estamos aprendiendo Armaduritas Primer Breaststone Y Mithralstone No tengo nada de eso Pero bueno Poco a poco Y aquí tenemos Ghoulscares 5 Ghoulscares Poisoned Arrow 5 Ghoulscares Poisoned Bolt ¿Es esto? Ah no Ghoulscares Ah puedo hacerlo Bueno si no Estuvierais todos Crafteando ya Vamos a hacernos Flechas Tengo que empezar A utilizar otras cosas En plan flechas De fuego Y flechas De cosas Me he preparado Muy poco Voy muy a lo Babala Babala Ya está Aquí no hay más Vale Bueno Oye mira Más cosas Ya podemos ir ahí Hacemos un descansito corto ¿O qué? Un descansito corto Tienes que damos Algún dado de golpe Mira Te vas a tirar Uno Si va bien Venga Tira otro Si luego no los gasto Mira Y Arcane Recovery Claro es que son cosas Que se me olvida Que tengo Y tal Pero que están muy bien Tengo bastante vida Al final No vamos mal De puntos de vida Hostia Oh El estará en las dos mujeres ¿No? Una en la Fuck Ah vale No sabemos La 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 posibilidad Dale Dale Uh 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 Ruta pacifista ¿Qué es lo que significa? Si no hay que matar a esta señora Si no hay que matar a esta señora la parafernalia, ¿verdad? No me falta ir en sigilo. No se han visto. Son amigos. Ah, esta era la mujer Dumblade Rapier. Dumblade Gretsword. Pero no. ¡Ah! No quería yo esto, ¿eh? Ah, fuck. That wasn't my site. No, esto no era lo que yo quería, la verdad. Ah, no llega. Ah, no llega. Esto llega, pero... ¡Se ha hecho invisible! Fuck. 85 tiene de vida la señora. ¿Ves? Porque ya no tengo... O sea, porque no tengo más hechizos. No tenía yo más. Oye, pero... A ver. 704... Esto ha ido a ser en cuanto hemos acabado, en cuanto hemos comenzado el combate, ¿no? Ah, es que había libros de cosas bonitas. Pero no quiero matar a la señora. En plan, que tiene la Dumblade fantasía. No, espera, no. 700. Vale, esto ha debido de ser al pasar de zona. Claro, pero... ¿Me puedo hacer invisible? ¿Me puedo hacer invisible? Ojo, 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 ojo. ¿Puedo hacerme invisible y que robe él? El que es invisible. ¿Eso funcionará? Vale. Vale, me voy a beber todo. Si me hago invisible y robo, funciona. Claro, puede ser que incluso fallemos la tirada de ser amigos. A no ser que los números se guarden, lo cual lo dudo. Ahora ya no vamos a ser amigos. Uy. Quita, hombre. Estoy leyendo. Qué pena esto, eh. A ver, tú te puedes hacer invisible, ¿verdad? Ay, espera, no hemos hecho al fin. No, 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 no. Descanso corto. Por si acaso. Hemos dicho que tú tiras uno, tira otro y recuperación arcana. Venga, vamos, 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 vamos. Mira, me va a ser mejor ahora, ¿ves? Y a medir a las probabilidades. Cuarenta. Ah, voy a fallar, ya verás. Toma. Vale, lo mismo. Vamos a hacer una cosa que es... Menú. Save game. Dark aset. La superponemos. Y ahora... Ahí va el momento, eh. A ver, esto es jugar a ser dios. No te va a mentir. No va a funcionar ni de coñísima. Si tú, amigo mío... Te cante, te calzas una invisibilidad... A ella. Ella es invisible. Pero ella puede robar. Porque nadie la ve. No, no, es en serio. ¡Que es invisible! ¡Que es invisible! ¡Que no se la puede ver! ¡Que no la ves! ¡Que es invisible! ¡Uh, espera! Como interaccionar con un objeto... Eh... Me puedo poner... Las flechas corresivas. Una pa' ti. Y otra pa' ti. Vale. Se ve que son poderosas esta gente, eh. ¿Perdón? ¿No suma boni... ¿No suma el bonificador? Acción legendaria. Ay, que es un... Este es un super boss, de verdad, eh. ¿Qué nos ha hecho? ¿Se ha curado? Creo que se ha curado. Ah, no. Es que no le hemos dado. Vaya, me va a ver en cuanto... Uh, pero ahora le meto con ventaja, porque no me está viendo. Resiste. ¿Sigo invisible? No lo sé. Yo me zupearía a esta peña primero, eh. Porque si no... O sea, esto es un super boss. No me jodas. ¡Oh! ¡Dos ataques! No se ha curado. ¡Se ha curado! ¡Eso fue un golpe de suerte! ¡Uff! Vale, a ver... Espera un momento. Espera un momento. Me voy a hacer mucho daño. Bueno, no si me vengo aquí. ¿Qué hace esto? ¿Por qué se hace legendaria? ¿Que te sacas de ningún lado? Ah... Me lo vas a resistir. Además, te voy a tirar con desventaja. Prefiero... Cargarme a tus... Sacos de pus. Que no se curan. Desventaja, por qué. Todo esto por el loot. Por cuando dos veces me ha salido bien la conversación. Y esta persona no iba a hacerme nada. De hecho... Uff... De verdad no puedo robar nada. Habría que iluminarla con una saleta guía, ¿verdad? Se va a curar. Es que se va a curar. De momento nos renta a intentar matar a esta gente. Porque si no es que se va a curar. ¡Dios! ¿Cuándo hace las legendarias? Cuando le da la gana, por lo que veo. Porque estoy moviendo a Jem. ¡Ah, está asustada! Está asustada. La ha asustado. Por eso está huyendo. Voy a morir. Idria va a morir. Vaya, Idria ha muerto. Seguro que no puedo robarle a ese invisible. Es que tienen cosas bonitas. Una armadura de fantasía. Imagino que tampoco le molará que abra las... ¡Ojo, eh! Abrir las luces. Es que tiene cosas, ¿sabes? Aquí hay un long rest también. No le molará que abra las luces, ¿verdad? Y puedo empezar atacando. Me renta empezar atacando. Me contaré el sigilo. ¿Corrosivas? O la Ghouls card de esto. Paralizado. No tenía yo más flechas de guay. Cegado. Podemos prepararnos bien a este combate, ¿eh? Strength becomes 21. Bueno, esto me dará un más 5 a la fuerza y pongo más. Podemos gastar rollo armas espirituales y... Ah, no, no puedo. No, pues eso puedo dar ahí. No sé, tío. No sé, tío. No sé, tío. No sé. A ver Supongamos Que no les va a gustar Que yo Habrá esto Vale Supongamos ahora que les da completamente igual No sé que nos hemos hecho amigos El problema es que yo quiero robar esto Me cago en la madre Que solo he mirado Que solo he mirado Va a haber que matar a esta señora El loot es demasiado grande Me preparo para el combate Y la zumbamos La podemos rodear No es que se va a curar un montón La podemos Castearnos las cosas Rodearla Y Chutarla Hostias A ella Y un poco pasamos De los demás No sé si No sé Si ponerme la de Fuerza de gigante O aplicarle ceguera Tú vas a aplicar Una espiritual weapon de gratis Tú No vas a aplicar Nada Esto no hemos Identificado Tú probablemente Apliques Armadura de mago Gratis Vale Lo primero También otra cosa Que vamos a hacer Es meter luz Es decir Tú Vas a Castear Luz Castear Luz Sobre Tu propia pelotilla Me parece Me parece Que esto Está bien Para zumbarla Tío Ah vale El arma Pero este Tiene un Eso me tiraría La espada ¿No? Este tira El arma Mágica Este No Vamos a meter Otro tipo De Otro tipo De Corrosivos Tira este Los corrosivos Aunque en realidad No Lo que te voy a hacer Es coger un super veneno Tío De 8 De daño Inflige Veneno Es que como Como sea Como sea En el veneno Me va a comer Una mierda Un poco El rollo Es Inflar Las hostias Pero 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 Exagerado Un poco El rollo Es inflar Las hostias Y tampoco Y tampoco Dale muchas Más vueltas Si le empiezo Atacando Ah No puedo Vale Pero el mago Si Puedo empezar Sacando Hechizo Puedo empezar Sacando Hechizo De aria Que de la casualidad Que te de a ti ¿Verdad? Esto es una manera De empezar un combate O si no Con el este robo Ay no Estoy idiota No quería Bueno pues ya está No hay otra manera No Esto he contado No he contado En absoluto Y no me he puesto nada De lo que me quería poner Así que Ah pues si A lo mejor Empiezan Sorprendidos Vale Empiezan sorprendidos Esta es mi acción principal ¿Ves? Es que hemos perdido Hemos perdido Un montón de Vale Vale Es resistente A Ay vale No va a llegar Entonces no me interesa A ver A ver Spell effects Test de 8 Damage Inflict Starved By Spirit Spirit Half Can sustain Damage The Starved Turm The character Is currently Protected By Spirit Guardians Adventure Winston Medex Salving Throws Healing Restores Maximum Heal Points Six targets Six targets ¿Esto qué hace tío? Ah Por estar aquí dentro Se come mierda Vale Vamos a Tomar puntería Vamos a Intentar Reventar Como podemos Uhhh Tentró el Tentró el Venenito El venenito ¿Eh? 15 falla Tengo fe Hostia Lo siento Wow Perdón En plan Lo siento Que paliza Tú O sea Mientras estemos aquí Todo es ventaja Ah Mientras estén A mi alrededor Todo es ventaja Me gusta Nos podríais Acercar ¿No? Seguro No hay hechizo Mejor Sí El arma Mágica Ah Eso Puedo hacer Un truco Vale Nada Para hacer un truco Nada Ehhh Ready Country Por si se acerca Ehhh Ahora sí Debería Vamos a volver A la munición Normal Y atacamos Normal Desventaja Por la luz Imagino No impacta No impacta No impacta No impacta Tendría De utilizar Lo de la puntería Tío Dios Solo por entrar aquí Reciben daño Qué guapo Ah vale Tienes que tirar Un wisdom Ah vale Ha sido el daño De la hostia Ha tardado tanto Creo que hay un poco De bug Está un poco Ralentizada Esta parte Pegan mucho Eh Y dos golpes Pero bueno Tienes ventaja Aquí dentro O sea Lo cual está muy bien Ehhh Vamos a gastarlo Todo No os da igual Claro Mi bola de fuego Porque no tengo La bola de fuego Yo me había puesto La bola de fuego Ya estaba yo diciendo Ay no llega Mi arma espiritual Ah si Si que llega Que otro Que otro hechizo Molaría No Van a ser inmunes A necrótico Bueno La flecha guía Que coño Boom Ah está huyendo Hidria Vale Está asustada Normal Ah Están Oh Están asustados También Y el veneno No se muere por veneno Bueno Ha contado ya Nada Hombre Que no Que no vas a hacer nada Bueno Tú estás fuera Pues hombre No esperaba Haber sacado Ese número Pero bueno Vale Sigo sin saber Del todo Lo que hace el beacon Pero me gusta Va donde yo vaya Claro Ya le tenemos Otra vez dentro Entonces A lo mejor Vale Puede ser que no me haya puesto Los hechizos De mago ¿Qué pasa? Sigue asustada ¿Cuánto tiempo le dura El susto? ¿Sabes que solo con estar Dentro de esto? Cada turno se lleva Un montón de daño Tío Está súper bien Por favor No seáis una desgracia Matadlo ya Que no le queda nada Vale Bueno mira Te van a matar Con la espiritual A ver si llego Vale Puede ser que el maestro Ahora nos vaya a odiar Por haber matado Su buena amiga Bueno ya nos habíamos llevado Todo esto Supongo que habrá que Ahora habrá que matar Al maestro Hola muy buenas Enseguida volvemos Dices Estás hablando Que eres tonto No 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 15 más 2 17 ¿Qué tengo por aquí? 16 Wow Esto es AC16 ¿Cuánto tienes tú? AC14 Más dex bonus Más 2 Ah vale No No tiene Proficiencia 11 más dex bonus No pero esto está bien Que tenga la Y este tampoco va a tener Proficiencia Y este tampoco va a tener Preguntas Esto lo hago así Esto se lo puedo poner a él Esto es 15 Más 2 17 Y esto es 14 Vale pues Para ti Me gusta así Así va bien Ah ¿Descanso largo? Descanso largo Ah no Es un contenedor Ah es la cama Vale Le robas la cama Ojo Padita mágica Vale Eh Para mi Ok Que fe Nos vamos Para aquí Ah Va a hacerlo No no Vamos todos Como amigos Dios Dos horas y veinte minutos Estamos en la mazmorra Estamos en la misma mazmorra Por favor Podemos O sea Es que la madre Que me parió Eh O sea El laboratorio Matamos gente Aquí matamos a Asa Y aquí ¿Quién va a haber? Trol de las cavernas Ay Que no veo nada Casteate una luz Ahí Torrica ¿Cuánto dura La cosa esta? Eso es un botón Y aquí hay trampas Ahí There is no visible lock Ah vale Que no hay una This door cannot been opened from here Vale Si consigo hacer un descanso rápido Puedo Puedo colocarme Tengo detectar magia No verdad Tengo dispel magic Ah no Si que la tengo Ritual Detectar magia Ah pero pensé Que sería rollo aquí En plan Como hay una gigantesca flecha No sé Ya dame loco Estamos pegando trampas Todo el rato En serio Eh Otra vez Que es esto Aquí A ver Izquierda Arriba Puzzles de mazmorra Muy bien Menos más Estás pegando Toda Porque si no Y que me cogí De tener ventaja En esto Porque Eh Que hay algo ahí Esta puerta No se puede abrir Desde aquí Levantar muertos vivientes Diario de aventurero Y moneditas Sí Sí Ya los he abierto Vale Supongo que podemos abrir esto Oh Runas Pero bueno Que me queda Entonces Por aquí O averiguar el Secreto Es una librería Bueno la verdad es que no No lo parece Dios Dios A ver un momento Primed Lonesword Y crystal of winter Nos da Frostbond Lonesword Frostbond Dagger Larmor Survival No había yo Espera No había yo Cogido Las has robado Tú No había robado Como Recetas De armas O cosas así Ah Aquí Dumblade Rapier Dumblade Graysword Ah Casi se ha Haciendo otra Mierda Podemos hacer Tú tienes Profit En sí Puedes hacer Dumblade Graysword Primed Wenshroth Y Doom Gem Primed Dagger Y crystal of winter Falta una Primed Dagger Pero podemos hacerla Super Vale Espera Primed es esto Espera Primed es esto Ah Vale Vale Las que dice Que se puede hacer Algo con ella Pero esta no Esta es una Graysword Normal Vale La podemos hacer De la muerte Tengo que estar Todos puestos Espera Esto Gira Gira Los relojes Para que apunten Todos al mismo Lado Ah Es que ahora No tengo claro Si son relojes No suelo fallar A ver Y si cada uno De nosotros Se queda En uno De estos No puedo llegar Me falta el último A ver si podemos Abrir ahora Ah Ahora si Espera Espera Se han abierto Todas No Estas No Y esta No lo puedo Saber Vale Pero este Si que parece Que se ha abierto Si no No me dejaría Pasar A otro lado Ah Si que se ha abierto ¿Y esta para aquí? Ah Esta si que se puede abrir Ahora O no me va a dejar No No Ah Vale Hemos cerrado Pero no pasa nada Pero podemos ir por aquí ¿Qué falta ella? Esta es Hidria ¿No? Si Hidria Aquí No No he entendido Del todo El puzzle Tampoco te voy a mentir Pero Pero si funciona Las ocho ¿Eh? Y voy a un huevo de jugadoras jugando Es que como me lo estoy pasando Está increíble esto Si ahora me muevo Se desenganchan ¿O qué? Ah A ver Muy guay ¿Qué va a pasar? Ah ¿Nos ha devuelto a las Losas? Ah No entiendo Me estoy esforzando Por entender esto Es un super tepe ¿Qué es eso? Ah Una runa Si Dijo la que se puso a la corona No podemos No podemos cogerla Porque no quieren No entiendo Vale Coño si me voy a pasar por aquí Bueno vale Ah Me ha pillado muy de sorpresa La verdad Yo no Spectral Avenger Lo admito No No esperaba Tiene mucha vida ¿Verdad? Ah bueno Le entra entero Y a lo mejor Es desasistente Al daño de hostias Oye Podríamos haber sido amigos Yo quería ser amigo Tuyo Pobrecito Pobrecito Si parece que incluso O sea Tampoco podía hablar con él Porque no me ha dejado Pues te robo Pues te robo Olé Olé Perdón No puedo Ah Vale Ahora sí Ay no puedo Claro Ya he utilizado Mi interactuar En serio No puedo Ay en serio Bueno vale Va Lo que tú digas No esperaba Esa fantasía Me ha quitado Me ha quitado 20 de vida De un De un ostión Hostia Lapiz Ya no me fío Me ha quitado mucho Si quiere Puede matarme No te la cargues Que bruto Estados Dale Ah Ya no está Simplemente está Dormida Y que hacía Que hacía Cuando hacía Cuando hacía Esto Puedo curarla Puedo dar un descanso Corto Bueno Bueno Y este Y este men Es decir Y este men Mira que hago Como vuelvo Ah Espera Si y que Si va cerrado Que no hay camino Ah Ah guay Supongo que un Vengador espectral Es lo que podemos Esperar Cuando caminas Por un Lugar como este Warhammer No Espera A ver No vamos a ser idiotas Vamos a identificar Las armaduras Que si sabemos que tienen Level armor Más uno Vale Y la otra Ah Las dos son iguales Vale Por la poción Será de curación Superior O algo así Greater healing Vale La armadura Hace 12 11 Más uno Vale Eso está bien Si se la pongo Al mago Puedo El mago No se puede poner esto Joder Acaba tú De craftar Estas mierdas Tío Tú eres el que Tienes la espada Es la espada A tope Ah Esos son los Las que tiene que ir Haciendo Pero esto Se lo quita La chica Ah pues Si A ver Si esto Tiene algo más Nada ¿No? Un D8 Más uno Más uno De ataque De bonus Más uno De daño De bonus Ojo Vale Esta es una Primer Ay no Calla Pero esta No tenía Proficiencia Con esta Mierda Esta no la podía Llevar De acuerdo Y a ella No le interesa Llevarla Porque entonces O sea Me podría ver Una espada Pero es un D8 Más uno Prefiero llevar El razor Sobre todo Teniendo en cuenta Que me voy a Coger El ultra Espado En ese A ver Vamos a volver A hacer una cosa Que es Que otra vez Tú Lances Luz Sobre tu bolita Hay que hacer Hay que hacer un orden Ay Dios Nos manda Nos manda La puta Ahora funcionó Ah no La puerta Sigue cerrada No se Puedo seguir Utilizando esto Para transportarme Pero ya no Activa De hecho Esto sigue Sin abrirse ¿No? ¿O qué? ¿Qué hemos hecho? La escalera Esta Ah Vale Esto apagará Esto Si La ha apagado Estos siguen Como inalcanzables A ver Antes La escalera Era la primera Escalera Se ilumina Ahora es Flecha Para abajo Vale Hay que buscar Flecha Para abajo Ah Vale Vale Está aquí Vale Ostias Flecha Para abajo Dios santo Bendito Ah Hemos vuelto Vale Esta es A ver Izquierda Izquierda Arriba No hay ninguna Izquierda ¿Verdad? No hay ninguna Izquierda Solo es arriba Entonces es aquí Fuera la precaución De total No hay nadie aquí Arriba Ah Esto es otra vez El don del fantasma Claro Pero ahora solo puedo Volver Con el lado Pero no hay ninguna Que sea el lado ¿Verdad? Porque ahora no puedo Oh No puedo volver Con esta ¿No? A ver una cosa Esto abre Esto Así Vale Estamos todos Tontos Yo que sé Lo que digo es que Esto no puede ser Esto nos va a resetear Otra vez Pero esta no podemos Activarla Ya está activa Eh No sé Voy por aquí Pero es que esta no es Lo vamos a reiniciar Ah ¿En serio? Fíjate tú Arriba Abajo Arriba Abajo Ese es arriba No hay ningún abajo Todavía Ahí no se puede subir Nos queda una Que sea abajo Pero esto no nos va a devolver Al único puto sitio En el que estamos Ah Ah vale Abajo Gilipollas Tiene que ser Super Tiene que ser Super Es prepotente Hijo de puta Bueno Era un poco más lío Que otra cosa Pero vale Ah bueno Vale Pues da la puta vuelta Chicos Yo que sé Madre mía Sois todos Realmente una Party muy Tensita De personajes Oh 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 Están viniendo Algo Que vienen Bien No sé si nos han visto O no Que son Esqueletos Entiendo que es que son Inmunes O sea Resistentes Esa piercing Puta mierda Ah Si quedo Vale 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 Son vulnerables A Blood Yonin Que es el Clumsy idiot Que es la La hostia Gorda No me sirve Que huyan De momento Entonces Ahí estoy Idiota Claro Me he puesto Esto Ojo Misty ¿Por qué tiene Tanta vida Ese angeleto Ah Que esto es grande Esto es como Poderoso Ah Todo lo que tiene Esta es penetrante Va a ser Un horror Jugamos con el furtivo Y poco más Me gusta Bien 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 El problema es el grande Vale No voy a llegar a A tal Desventaja Nanai Ay Critical Miss Ah Realmente Es útil Esto Supongo Que si Empieza con inerción Para correr Hasta aquí Que mal Porque hay Desventaja Vale Vale Ah Por la oscuridad Se me olvida Bueno 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 Dos ataques Piazo de esqueletón Se acabó El arquito Uno por ahí Imagino que es Slashing Damage O sea que Como no es piercing No lo resiste Este es blood joining Pero nunca le damos Porque tiene una C Es esqueleto De la leche Y este es piercing Esto se lo Este es piercing Este se lo Se lo Resiste Ah pues no Simplemente es que son débiles Al Pero Pero donde has tirado Hermano Que ridículo es Cuando Se ve Como fallan Bueno Tu te vas a ir Fuera Vale Si resiste Resiste No falles Por Dios Gracias Vale Vulnerable a Blood joining Que es contundente Toma Criticazo Doble El doble Doble furtivo Ay no Hostia no 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 Un montón de mierda Aquí Hostia Mira eso Un de 8 Versátil Un de 10 Escudo Fuera Escudo Fuera Lonsword Fuera Nada Todas estas cosas Fuera Y el hacha También Al final Tampoco Y el arco Este Es un arco Normal Shortbow Ni siquiera Es un arco Largo Es un short Ah pues No Ah eso es Una runa Para entregar A la gente Que se le Entregan runas Oye tú Que luces Donde hostias Estamos Estoy perdido Ah vale Todo esto es esto What's wrong With all the mirrors Uh Tengo un espejito ¿Verdad? Yo había robado Un espejito En algún momento ¿Lo tenías tú? Aquí No No puedo Hacer nada Con él Mira donde hemos vuelto Vale Vale Y si yo Me vengo aquí ¿Qué? Entiendo Que son puertas Que tienen que estar Ya abiertas ¿No? Quiero decir Que es que la puerta Se ve abierta Si realmente Se puede abrir Ah esa es ¿Ves? Esta puerta Se ha abierto Ahora podemos Entrar aquí Ah vale No tengo Para encender Dios Me voy a quitar Cosas Por ejemplo Tengo dos arcos cortos Que para aquí Y Y Un arco largo Igual al mío Y al final Lo que más pesa Son las raciones Ah esto es para Que gasta ya Vale Si que llega Joder Vale No hacía falta saltar Mejor trepar Oh No le des malo Se os cierra la puerta Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a guardar Y tú vas a atacar A este señor, me parece Con el arco Vas a atacar a este señor No llego, vale, no pasa nada Ataca, a este señor, ataca Raith Pero hijo de puta No me lo puedo creer Vale Me está dando ansiedad esto No puedo hacer nada más Pero estamos escondidos Resiste a penetrante Ven aquí Desventaja en ataque Dos golpes ¿Por qué no se ha abierto la puerta? ¿No era esta? Joder, no se ha abierto Joder Resiste todo Menos magia No quita nada No quita nada Pero Un D8 Sí, sí Que quita Vale A ver El problema es El pasar Pero Si cruzamos tres Llegamos bien Que rara Es esta mazmorra Eh ¿Dónde estáis todos los demás? Ah, estáis ahí pegados Vale Vale Que se quede este Que total No No es caster No va a hacer mucho daño A ti te cuesta Estoy por decirte Que empieces tú Vieniendo aquí Y tirando Ah, no, no Empieza tú Tú Pidiendo aquí Y tirándole La bola de fuego Con ventaja Que sí, que sí Que me veo Voy a ir con Electrizantes Y Y movidas Pero hermano Literalmente Todos hemos accedido A este plan Está a punto de morir ya Si consigues rodear un enemigo Para zumbarlo Entre todos Ganáis un montón Ah Ah, vale Es esto lo que lo abre Vale El peso de no sé cuantos Y esto Ah, vale Nada Cada vez son Son menos Los que pueden pasar ¿Eh? Ah, vale Pues ahora podemos subir Todos ¿Verdad? Vale Pero vosotros dos Ah, no Claro, claro Ya no hay destino Vale Espera, espera Estoy idiota A ver Tú Vente Aquí Tú Vente Aquí Bueno, no Mejor Tú Ahora que tú estás aquí Tú Vente aquí Y ahora tú Tendrás que pasar por aquí Hasta aquí No Tú Joder Qué tonta eres Que no Te estés que tan hombre Tú vienes por aquí Hasta aquí Hasta aquí Y una vez cruces por aquí Tú también te vienes hasta aquí Hasta ahí Y tú ahora ya te puedes venir hasta aquí Ah, vale No, no, no Vale, vale Perdón, perdón He confundido Pensaba que era el Halfling El que estaba abajo Vale Perfecto O sea, podemos bajar Ya está Todo ganado Ya está Estera el laberinto Ya está El problema es esto No he conseguido subir hasta aquí Ay, mira Que podría haber volado Coño ¿Se puede volar? Estoy idiota ¿Se puede volar? ¿Verdad? Nuestro amigo Puede No Fuck me Esto es un problema Y levitarnos Y... Espera Bueno, el Misty Step Misty Step cuenta con alturas No Son cuenta a misma altura No tenemos ningún pergamino de volar Entiendo que no Vampiric Touch No, no creo que tenga ningún scroll de volar Pues que te den por culo Mira que no lo he pensado ¿Eh? Y un descanso corto No, al clérigo el descanso corto no le regenera nada Tiene que ser Tiene que ser un largo Che, tú que mal ¿Eh? Ay, no Si, pongo mi por aquí Al clérigo el descanso corto no le regenera nada A very old painting Vale, nada Esto es esto Vale, pues ¿Me he dejado algo ahí? Ah, lo que es door Vale, vale, sí ¡Ay! ¡Qué susto, tú! ¡La madre que me parió con tu ejército! ¿Llego? Fuck Ready Country Vale Tengo una idea Mi idea es Que vayan pasando Oh, no Hostias Quizá tendríamos que haber luchado mucho Por ese descanso Esto es un esqueletal knight Estos no son broma No me tonto Jodas Uff ¿Y ya por qué me ha tirado? Ah, vale Ah, sí me gusta Ay, no No, no No Es que es don Archer No 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 ¿Qué chidos me quedan? Bueno Nuestra idea es que muera el Wraith Resistes Me lo esquivas Lo ideal sería que no tirara Resistes Y te vas a casa Tiene otro ataque Fíjate que el problema van a ser los de dentro Venga va Dale Ha fallado Nos ha destruido ¿Para que haga una cosa si no va a ocurrir? ¿Esto que nos hace? Ah no, nos hace slow También nos matemos al esqueleto Estamos un poco todos en la misma Fíjate si no se si empezar Cast file ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Así de gratis? Ay Pensaba ¿Por qué no le pega otra vez? Bueno Vale va Que sea el clérigo el que le meta Y el otro viniendo ¿Sabes? Venga Bien ¿Ahora me dejas o qué? Ah vale Estaba en rollo raro Ojalá haberlo sabido Está el Wraith ¿no? Vale Venga Ahí te va la primera Eres un arquero Eres Eres la desgracia De De por sí Que poco Poco cura esto Pensaba que curaba más Me quedan pocos hechizos Pero Cuando hay que usarlos Hay que usarlos A tu casa Ilumina o te quedas Era una ola tronadora Ya te vas a llevar con ventaja ¿Qué te parece? Ah Es solo el siguiente ataque Cuando tiene El lightning bolt Solo ilumina Un ataque más Aún no se está bien Saberlo Te lo voy a tirar a ti Ay De verdad En serio Ojalá Ojalá Fuen tan rápido Estudio en el rol Ese es el problema Que esto es D&D Pero Pero yendo rápido No El ataque de oportunidad Ni lo he pensado Uf Menos mal Joder Y además le he dado con la mano Porque soy idiota No tiene escudo de fe Para nada Se ha currado Ay no La tronadora Si me mueres Adeus Venga 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 No falles Desgraciado El furtivo Mátalo 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 Pero como eres tan desgraciado Pero que asco Da el mago ¿No? Ala ¿Cómo da tanto asco El mago este? Ah Como tiene armadura Por eso Tiene con ventaja El rayo este ¿Se lo ha cargado? Hijo de putísima madre ¿Cómo que? ¿Pero cuántos espacios De conjuro tiene? Ay de verdad No puedo eh No madre Del amor Hermoso Bueno Hombre Yo quería elijar Los ítems Pero vale Lo que tú quieras Esto No Ni me lo voy a llevar Si esto es todo el rato Lo mismo Ala Ahí os quedáis Uh Gemstone pendant Para vender Pociones Pociones identificar Scroll of Bane Flecha 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 Y Eh Hay más flechas Bueno Debo Ven por cuatro Descanso corto Sol rest Para el Ojalá Un poder Es que Es que Me ha podido eh Lo de no poder volar Tío Es que Puedo pasarnos lo mismo Ahora que aquí detrás Este la petarda Madre mía El boss final No podemos ser amigos Vamos a intentar ser amigos Con este pavo De verdad que no 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 Que 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 no 55 Que Venga va Venga 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 A ver ese dadito A ver ese dadito En que momento Defender a los dioses Oh no Me ha mentido Destruir a los dioses Entró en esta ecuación Sin un descanso Algo no podemos Pegarnos contra este Los bloqueados Back in my days Venga Venga Mételo en la corona A ver que pasa Vas a ser capaz De echar necromancia Se lo toma en serio El crédito Ole Ya no hay nadie aquí Se ha ido O como va esto No está eh Y si no está Podemos robarle Vago holding Multiplica la capacidad Por tres Ole Y no calla Porque esto es aquí abajo ¿Dónde vais? Eh Green aquí dentro Ah es un portal ¿Y esto? La puerta mayor Y esto nos saca De por la puerta menor Using the minor gate With the port You say You can also Use the mayor gate Behind you The port To care Cliff Me voy a ir Directamente A la ciudad Claro Si no son Un montón De días De viaje Para nada ¿No? Vámonos Ya volveremos Si algún día Hace falta volver Soy 32 Tengo que dejar ya Porque tengo Para ti Iniciativa Más 4 Ahora luego Pero me apetece Seguir jugando Tremendísimo No te imaginas Cuanto me apetece Seguir jugando A esto Podemos ir Directamente Al castillo mayor Cuando queramos Vale Entiendo Que ahora no está Quest ¿Cuál es? Bueno Entiendo Lo primero que entiendo Es lo siguiente Ajá Vale Nada, ¿no? Vender todo Esta mujer Decía algo O ya no dice nada Nada, nada Estas son las Minimisiones No hemos hecho De estas, ¿eh? No, el mismo Me da 6 Este era mi cofre ¿No? Era ese Ahí podemos guardar Las cosas Que tal Vale, vamos a hacer Un descanso largo Creo Mira, hacemos descanso Mira, hacemos descanso Largo Subimos de nivel Y por hoy Lo dejaría Y otro día Sigo Y otro día Mejor fuera de cámaras Hago todo lo que nos queda Este es el primer Escabender ¿No? No tengo ni idea Vale Vamos directamente Annie está a nuestra derecha Es decir Es decir Ah Toma Toma Vale Vamos a aceptar Entonces Investigate The Temple of Messiah Vale Lo dicho Voy a hacer un descanso largo Y esto lo hacemos Otro día ¿Qué más? Suego a nivel 7 ya ¿7 o 5? 5 7 10 Pieza de oro No es nada Ay, no tenemos la espada ¿Y esto de cuándo? 9 hit points Additional hit die 2 Increasing ability score Ganing a bonus fit A ver Que era Bonus fit Era de Estas mierdas ¿No? When you're about to get hit Ah, vale Esto es lo mismo Ambidiestro Más o menos Cezas Másimamente Puedes utilizar Dos armas Incluso si 100 milis Are light Esto es llevar dos armas ¿No? ¿Meter dos hostias Con una Y con la adicional ¿Eso se puede hacer? ¿O eso es ya jugar a ser dios? Lo que yo haría es ponerme una ability score Darle más una strength Lo dejamos a 20 Ya no puedo subirlo más Que es un más 5 Y más una destreza Bueno, ¿tú un ítem? No puedo Ah, no tengo nuevos hechizos Vale Bueno, no pesa nada Validar Igual No tengo objetos Para atunear Two profession skills Or turn double De profession bonus Ah Profisensis Eh Intimidación Para que sea un más 8 Y decepción Para las tiradas Importantes Importantes Por uno de spells Arcan Fury Adiós Profisensis Bonus An intellect Bonus Evocación Spell Damage For one minute Recall After lunes Vale, me hace como poderoso ¿Y esto? ¿Por qué no las tengo, tío? ¿Esto qué hacía? Me ataca y me cura ¿No? 3 de 6 Vamos a intentar con esto Y con Heist Pero no entiendo Ah, vale ¿Ves? Es que no los preparé Vale Joder No los preparé, tío Me decía yo Fuera Sleep Fuera Magarmor Counterspell Estamos shatter Es que esto es una burrada ¿No? Estos son 8 de 6 Estos son 3 de 8 Estos son 2 de 6 Me daría el Scorching Raid Y Heist Sé que no lo voy a usar Ah, one more action For turn Me gusta Heist Me quedo así Me he quitado MyGarmor Smith Sleep Shield está bien Esto da igual Invisibilidad Y creo que igual también no importa Prefiero ponerme los rayos Y esto Vámonos así Vale Pues nada Lo vamos a dejar aquí Vamos a guardar Guardar juego Y nada Próximamente seguimos Me está gustando muchísimo Un saludo a todos Hasta la próxima Adiós Adiós